www.crenciaveracruz.com Carolina Gudiño, Presidenta Municipal, da inicio al programa Una Ciudad Iluminada, a beneficio de todos los ciudadanos. ¡Aplausos! De esta forma, se reinicia el programa Una Ciudad Iluminada, con el banderazo. ¡Aplausos! 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 Todos estarán a prueba, el coordinador del número público y todos los funcionarios de la administración, para que Veracruz tenga muy buenos resultados. www.crenciaveracruz.com ¡Aplausos! ¡Aplausos!